...el materialismo y el materialismo dialéctico. Por tanto voy a empezar la clase explicando estos dos residuos que nos quedaron claros en la última lección. Materialismo es un sistema filosófico que afirma que la materia es el ser de las cosas, o si se quiere. Porque no hay más ser más allá de la materia. Por tanto todo es de alguna forma una materia, si se quiere, en camino, en evolución, hasta lograr las últimas cosas como puede ser la conciencia o la inteligencia humana que son segregadas por la materia. De forma que la materia puede llegar a estar constituida de una forma tan alta que los supremos vértices de la misma materia son lo que creemos inmateriales, pero no lo son porque la inteligencia es material también, pero es una forma ya suprema de materia. Por tanto el pensamiento humano es una forma de la materia, es una segregación de la materia. Todo es materialismo significa que el ser de las cosas es material y que lo que no es material no es ser. Espero que esto esté claro. Por tanto la filosofía es materialista, se edifica sobre esta realidad. La explotación de la materia cuyas fronteras no conocemos todavía. Parece que es eterna la materia según el materialismo. Esto quiere decir que ni tiene principio ni fin. Lo cual nos dice por dónde va el materialismo que, como estudiamos más bien la antropología materialista, no nos hemos metido por estos terrenos. Pero la materia es lo que otros llaman Dios al principio de los tiempos, era materia. Y lo que los demás llaman eternidad equivocadamente o no es nada o es una forma material de persistencia. Pero todo es materia y más allá de la materia no hay ninguna realidad. Luego nos falta explicar la palabra dialéctica. Dialéctica, que está de moda la palabra, viene de dialego mai en griego y en castellano diálogo. Pero desde Abelardo, desde el siglo XII, la dialéctica ha tomado en gramática y en filosofía un sentido muy concreto. Dialéctica significa que la evolución histórica, la historia, no camina rectilíneamente o linealmente. Camina por contrastes. Por tanto, esto sería un caminar lineal y el caminar dialéctico es el que pinté el otro día. El sí y el no. O si se quiere por dos personas en diálogo. El diálogo está aquí, esta es la diáloga. Por tanto, ni éste tiene la razón, ni éste tiene la razón. La razón está aquí. El sí y el no contrapuestos. Es el origen de todo saber para los dialécticos. El saber no está nunca en el sí. Aquel que todo lo sabe no sabe nada. Y aquel que no sabe nada, no sabe nada. Pero el que sabe que no sabe, éste sabe. O el que no sabe que sabe, éste sí que sabe. Luego, el sí y el no en contraposición. Bueno, me parece que esto es claro. Por tanto, diríamos que el caminar de la dialéctica y de la historia, que ahora explicaremos enseguida, parte de una base que se llama tesis, digamos un sí o un no. Esto es igual. Y por el camino del sí, va diciendo sí, sí, esto es verdad. Hasta que ya un punto dice, ah, no, 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 esto ya no funciona más. Aquí está el no, él no. Y él va otra vez y empieza, sí, sí, que no, que no, que no, pero no, ya no puede ser, no, esto ya no es así. Y así sucesivamente. Y decíamos que entonces el caminar, de alguna forma, no continua, es rectilínea, porque en realidad el caminar de la historia es esta barca que va tirada por dos huelles desde las orillas, el sí y el no, y que en realidad la media sí es una línea, evidentemente. El caminar se hace, pero se hace a bandazos. Así que tenemos que materialismo es, no hay nada más allá de la materia, la materia lo es todo, y si hay algo inmaterial, lo inmaterial no es nada, porque la realidad es material. Por lo tanto, lo irreal es inmaterial, o lo inmaterial es irreal, lo cual que sí que no existe, ¿no? Si lo inmaterial es irreal, lo inmaterial no es nada, porque la materia lo es todo. Y si hablamos de materialismo dialéctico, diremos que el materialismo nos dice, la filosofía materialista nos dice, que la materia tiene una forma de devenir dialéctica. La materia, por tanto, no deviene como una bala que va directa al blanco, deviene por contrastes. Otra vez lo que hemos explicado, pero ahora pasen ustedes la dialéctica al materialismo y verán cómo la filosofía materialística se hace por bandazos también. Y aquí hay que añadir un concepto, lo que es el de Mars, del siglo pasado, 1850, que nos dice otro concepto histórico. Y así tendremos toda la evolución, materialismo dialéctico, histórico o histórico dialéctico. ¿Qué significa esto? Mars descubrió y expuso que todo es materialismo incluso en la historia. Por tanto, la historia es materialista. La historia del hombre es la historia de la materia. No hay más. Claro, como el hombre es materia, sí. Si no hay nada más que materia y el hombre es algo, el hombre es materia, lógicamente. Bien, y entonces, resulta que en vez de hablar de la historia de la materia, en general, hablamos de la historia del hombre, que es un aspecto de la materia. Pues bien, la historia del hombre es materialista, el hombre es material. Lo que es más vulgar, y lo encuentran ustedes en el manifiesto comunista, famoso, la historia del hombre es una historia de economía, de dar y recibir, de amo y esclavo, de dominio y de opresión. Por tanto, el hombre avanza según la economía, lo que hace que la historia avance o retroceda es la economía, las guerras son todas de economía, las políticas son todas de economía, la banca, evidentemente, es de economía, el progreso humano es de economía. Todo es materialismo económico y encima dialéctico. Y así tenemos el marxismo, que es la última proposición del materialismo. Como sabemos, el marxismo es materialista. Por tanto, la fórmula de Marx es materialismo histórico dialéctico. Toda la historia es material. La historia tiene una materia y la materia tiene una historia. Y esta historia se hace dialécticamente. Y dialécticamente, ¿qué quiere decir? Por oposiciones. Pasado a la historia humana, tendremos, por tanto, que el materialismo, el aspecto material de la materia, que es el hombre, humano, es dialéctico, por un lado, lo humano avanza por dialéctica, por sí y no, según la oferta y la demanda, según la economía. El hombre es un tubo digestivo, no es más, yo no creo que es una forma de decir materia. Incluso la inteligencia del hombre es un tubo digestivo. El hombre digiere y es gracias a que digiere que mantiene otras posturas, como la de amar o la de pensar. Pero estas son sujetas al tubo digestivo. Sin tubo digestivo, el hombre no piensa nada. Y cuando el hombre tuvo problemas de digestión que fueron un millón y medio de años para digerir el mamut primitivo, no pensó el hombre. Pensaba en cazar y al haber cazado, digería. Y al haber terminado de digerir, volvía a cazar. No pensaba en más. No salía del círculo. Ves cómo es dialéctico y ves cómo es materialístico. Cuando el hombre empezó a precocer los alimentos y abrevió, por tanto, la digestión y ya los comía semidigeridos por el fuego, el hombre no tuvo problemas de digerir, no tuvo que digerir, como los animales de préstamo que había hoy, durante dos días la carne que había tragado. ¿No? Casi casi sin dormir ya digería, que es lo que estamos haciendo hoy todos. Entonces le quedaba mucho tiempo para pensar. Entonces, el pensamiento es hijo de qué? De un aumento de economía. O sea, de una facilitación del problema económico. Si el hombre tuviera problemas de economía, pensaría menos. ¿Qué es lo que están haciendo los obreros? Dice Marx. Los que se mueren de hambre no piensan. Y si piensan, piensan en dialéctica, en la revolución, que la revolución es una de las formas dialécticas de la historia. Bueno, espero que esto quede muy superficializado, pero por lo menos una idea, porque si no, estamos comiendo terreno al existencialismo. El materialismo nos ofrece una visión del hombre materialística, no niega las actividades superiores del hombre, pero dice que son concreciones o segregaciones de la materia y que estas actividades superiores están sometidas a la dialéctica, a la historia y en concreto, en los tiempos últimos modernos, a la economía. Quiero decir que incluso lo más material, como es comer, beber, dormir, digerir, es tan fundamental que sin esto ni las actividades superiores funcionan, los hechos están a la vista. El hombre que no tiene tiempo más que para matar y digerir, no piensa. Y así la historia estuvo paralizada durante un millón y medio. El paleolítico fue tan inmensamente largo porque el hombre no podía salir de su círculo de matar, comer, digerir, matar, comer, digerir, no hizo nada. Cuando tuvo un respiro fue cuando inventó la agricultura, la agricultura era una despensa, los problemas económicos eran más fáciles, el fuego encima lo ayudaba a digerir y pudo dedicarse a pensar y a soñar y vino ya el neolítico, ya estamos en la época moderna, hace 50.000 años y muchos más. Bien, esto era hecho. Debemos de explicar hoy el existencial. Esta lección del existencialismo también la presentaremos como hicimos con el materialismo de una forma que intenta ser positiva. No tengo para qué decir que lo que he expuesto hoy tan brevemente tiene muchos aspectos positivos, evidentemente. Nos hace ver la importancia que tiene el comer en el hombre, por ejemplo. Y nos explica por qué tantas guerras por cuestiones de comer o de territorio, muy animales pero muy humanos. Esto sí, es verdad, no se puede negar, es un aspecto del hombre que no podemos desconocer. El existencialismo, haré un poco de historia muy breve, interesa más el contenido. El existencialismo es una filosofía actual, no solamente en su formulación, que es actual, sino en su vivencia, responde a los tiempos actuales. Es la más moderna filosofía que existe. No nos interesa solamente como filosofía, sino como antropología, como visión del hombre. El existencialismo es hijo de la fenomenología, pongo el nombre de Husserl, el holandés que luego pasó a Alemania y sentó su cátedra en Friburgo, junto a los Alpes, donde enseñó muchos años. Y allí hizo escuela y en esta escuela tuvo grandes discípulos, uno de ellos, Martin Heidegger, del cual tendremos que hablar en el existencialismo. La fenomenología no la explicaremos, quizá otro año podremos dedicarnos a ella, pero sí quiero decir que la escuela fenomenológica es una escuela de observación del hombre. La palabra fenómeno en filosofía todos saben que se usa en un sentido un poco diferente del fenómeno del que estamos hablando constantemente. Fenómeno es el fainómeno en griego, de faino opuesto al noumeno, a lo que se es y se piensa. Faino en griego significa manifestarse, ¿no? Aparecer. Fainomenon es lo que se manifiesta. Bueno, pues, Husser hizo, inventó una escuela de filosofía que se dedicaba a observar el fenómeno, las manifestaciones humanas. Y a través de las manifestaciones quiso llegar hasta el ser del hombre. La línea que sigue Husser es la de Kant. Kant fue el que en los tiempos modernos, hace poco, más de cien años, nos dijo con mucha seriedad que el fenómeno y el noumeno, lo que se es y lo que se manifiesta pueden ser completamente diferentes. El árbol numéricamente es árbol, pero fenoméricamente no sabemos si lo que vemos del árbol es el árbol. Hoy se dice mucho en filosofía, es una expresión muy bonita, cuando tú hablas de cualquier tema serio y yo te dice tú buscas el animal donde no está. Eso es típico del fenómeno. Por ejemplo, tú te metes ¿en qué nos vamos a ver? Pues en las formas ideales de poder y empiezas a estudiar teocracia, caristocracia, oligarquía, monarquía, democracia y vas explicando. Y al final sale un guapo en el auditorio y dice oiga, usted busca el animal donde no está. El poder no está en ninguna de estas cosas. Eso es típico del fenómeno. Tú dices el árbol, el árbol son unas ramas, unas hojas, unas flores, aquí no está el animal. El árbol quizá no es nada de todo esto. Esto es lo que tú ves del árbol. Y lo que tú ves del árbol posiblemente no es el árbol. Igual que cuando describes un hombre que ya se entiende más. Este hombre es 80 kilos, 1,80 de altura, unas cejas grandes, unos brazos largos, buscas el animal donde no está. Este no es el hombre. Estás diciendo todo lo que no es, lo que de verdad es, no lo has dicho, no has dicho ni palabra de lo que de verdad es, que es su ser, su personalidad, como lo has descrito. Puede ser una inmensa personalidad en un enano así de pequeño. Y tú estás describiendo el enano. Cualquiera entendería que si es así de enano, es así de pequeño. Pues ese enano así de pequeño puede ser un monstruo de personalidad. Tú estás diciendo lo que ves, quizá no lo que es. Es típico de Kant. El noúmeno es lo que de verdad se es. Y este no tiene acceso. No podemos llegar al ser de las cosas. ¿Qué es el hombre? Jamás lo sabremos. ¿Qué remedio nos queda entonces para llegar a ser lo que es un hombre? Pues acosarlo por todos los ángulos de sus manifestaciones, sus fenómenos. Todo lo que el hombre va haciendo, cataloguemoslo. Hoy se está trabajando así en historias de trabajo así todavía, ¿no? Fenómenos. Se catalogan y al final dices, bueno, pues después de cien años de observar un país ha dado de sí en economía tal. La estadística, plan, 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 plan. Este es el país. Y Kant diría, esto es lo que tú ves del país. A lo mejor no has dado ni siquiera con la guarida del animal. Bueno, pues, Kusser dijo, ya que no tenemos acceso al noúmeno, al ser del hombre, vamos a describir el hombre. Y eso es el fenómeno, fenomenología. La descripción del hombre. Digo descripción, ¿eh? Tanto describir siempre es la pintura exterior. No vamos a definir, esto es el noúmeno. Vamos a describir, a pintar al hombre. Y de la escuela de Kusser nació el existencialismo, que es una descripción. Y no pretende más. Y ya verán ustedes cómo además, hoy me van a dar diez minutos más, porque además como tiene tantas simpatías el existencialismo, hay que exponerlo bien. Vamos a describir el hombre, esto es Kusser. Se pasa a la escuela de Friburgo, que todavía perdura, pero esta escuela ha sido tan magnífica que la teología católica friburguesa de Friburgo, de Vigovia, no de Suiza, de Alemania, todavía está dominada por el existencialismo. Hay un gran especialista de Belter, Bernard Belter, que es un, digamos un teólogo, a fuerza del existencialismo, muy interesante, su visión de Dios y del mundo. El existencialismo es claro que ya es descriptivo. Existencialismo. Estos hombres se fijan en la existencia, no en la esencia. Ya estamos en la descripción. Te dirán, el hombre existe y existe de mil maneras, pero existe. es todo lo que sabemos de él. Lo que es dentro no lo sabemos y además no lo podemos saber porque es inaccesible y además todos aquellos que han pretendido saberlo se han equivocado por buscar al animal donde no estaba. Empecemos. Existencialismo, que repito que perdura desde, pongamos, 1920 o 1925 hasta hoy, se opone en primer lugar a esencialismo. acabo de decirlo ya, esencialismo es la esencia o si se quiere el cogollo de las cosas, aquello que la cosa es por dentro y que lo es intangiblemente, intocablemente, incambiablemente. Esto es el noúmeno que decíamos antes. el esencialismo gobierna el mundo desde los griegos o gobernaba el mundo, todavía persiste y en la edad media con los grandes escolásticos alcanzó sus alturas máximas el esencialismo. ¿Qué dice el esencialismo? Si se quiere decir en tiempos muy fáciles, entendremos en seguida el esencialismo, dice primero se es, luego se existe. esencialismo. Lo más importante, lo primero es ser, luego se existe y se explica fácilmente. Intentemos seguir el esencialismo que es más conocido. Cuando un arquitecto tiene en su mente un palacio, una catedral, la catedral ya es en su mente. Luego al final el arquitecto la proyecta afuera y la construye, pero la catedral ya es. Y eso es tan importante que no hay ninguna catedral ahí fuera que no haya sido antes ahí dentro. No se puede explicar, ¿verdad? El arquitecto que se haga una catedral sin tener idea. ¿Quién hay idea? ¿Ves? La idea, como son reales las ideas, el idealismo platónico, es ahí dentro. Lo primero se es, pero se existe. Es más, todavía, es tan importante el ser sobre el existir que aunque el arquitecto no proyecte nunca la catedral fuera, la catedral es ya dentro del arquitecto. Se puede morir con ella incluso, pero es ya la catedral. El poeta, el poeta tiene todos los pájaros de los versos volando en su interior. Que luego lo diga en versos o no lo diga, es secundario, existe o no existe la poesía, pero la poesía ya es real, ya está presente en la mente del poeta. Esto pasado a Dios en la religión es lo mismo. No hay nada que exista sin que antes haya sido en la mente de Dios. Primero se es, luego se existe. Esto parece claro, ¿verdad? Bueno, pues el existencialismo dice exactamente al revés. Primero se existe, luego se es. Es la contraposición al esencialismo. Los esencialistas creen que se puede conocer el cogollo de las cosas y que la descripción es secundaria es lo que estoy diciendo. El cogollo es que el poeta tenga aquí los versos, que luego los eche fuera y los manifieste, fenómeno, que salga el fenómeno de los versos es secundario. Aunque nunca se manifiesten los versos del poeta, los versos están en el poeta y viven. Las ideas están dentro de nosotros y son vivientes. Esto es el noúmeno. El fenómeno es secundario. Pues viene el existencialismo, como digo, llevado de la mano de Husserl que decía, no, es que el noúmeno lo podemos conocer, va al fenómeno. Y nos dice, esto es exactamente al revés. Primero se existe, luego se es. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no hay ningún ser antes que el existir. Todo ser que ser es posterior al existir. Retengamos la frase. Si antes decíamos primero se es, luego se existe, ahora decimos primero se existe y después se es. Ejemplos para convencernos. Cuando ves un niño que crece doce, trece años, lo primero que le dices, hombre, te estás haciendo hombre. Te estás haciendo hombre. Y antes que eras. O sea, que tú no eres hombre, ahora te estás haciendo hombre. Le decimos a cualquier persona, hombre, te estás haciendo mejor. O sea, antes no era mejor, se está haciendo mejor. Antes era muy malo, se está haciendo mejor. El hablar popular, dice Heidegger, que es un maestro de la lengua y que ahora veremos enseguida que hay. Estos nos han llamado la atención sobre la palabra. La palabra es sagrada y no se pueden decir palabras tontas y mucho peor, palabras malas. Las palabras van con las alforjas llenas. Si van con alforjas vacías, no son nada. ¿Cómo que no son nada? No, si estamos en lo mismo. Hombre, primero se es, luego se es. Muy bien. Una palabra que lleva dos alforjas vacías, ¿qué es? Vacías y no tienen nada más que las alforjas. La palabra todo es manifestación. Pero no hay burro, hay alforjas. Y si las alforjas van vacías, el burro no es nada. El burro es para tratar de una alforja llena. ¿Vale? Entonces el fenómeno tiene mucha importancia. Todo es fenómeno, todo es existencial, como vamos a ver en siguiente. Bueno, primero se existe. Lo dos es, el habla popular, tiene la ventaja de que sabe existencialismo sin saberlo. Te estás haciendo hombre, es de lo más perfecto que se puede decir. Porque los hombres se están haciendo, todos. Todos nos estamos haciendo, menos aquellos que no se están haciendo. Que eso es bien más triste. Pero es como ya se entienden enseguida las cosas. Una vez metido en el carril del existencialismo vas entendiendo. Las palabras son sagradas y hay que usarlas cada una para su cosa. Por tanto, Heidegger decía siempre, cuando alguien entiende mi vocabulario, sabe todo lo que quiero decir. El vocabulario, no ya la filosofía y el contenido, el vocabulario. Cuando sabes cada palabra pero lo que significa, ya sabes la ciencia, exámenes de finales de curso sobre una palabra. Gewürfenheit, que decía él siempre, explícame esto. Gewürfenheit es un sustantivo aplicado por él sobre el verbo werfen, en la denominación arrojar. Gewürfenheit significa el estado de haber sido arrojado. Gewürfen es el participio y gewürfenheit es el sustantivo sobre el participio, arrojadez o algo así. Fijarse. Bueno, pero eso tiene mucha importancia porque, claro, es un sustantivo sobre un verbo. Ya está dicho. Es que todo lo que es sustantivo lo es sobre un verbo. Todo deviene y se llega a ser sustantiva después de... Es existencial y después ser. ¿Lo ves? Gewürfen es un verbo. Eid es un sustantivo. Gewürfenheit. Todo aquello que es algo, si es algo, es después de un camino de... de devenir. Existencialismo significa que la vida no es un sustantivo, es un verbo. Eso ya lo decía en Pedro Pérez. No, no era. No era en Pedro Pérez. No, no era en Pedro Pérez. No, no era en Pedro Pérez. Griegos. Todo es devenir. Heráclito. Todo es devenir. Todo es correr con el río de la vida. Bueno, vamos al existencialismo. Palabras. Empecemos por ellas. Existir, ¿qué significa? Para entender lo que significa existir, que es la palabra que da sentido y nombre al existencialismo, hay que poner por debajo esta afirmación. Primero se existe, luego se es. O, en consecuencia, nada es que no haya existido antes. O, de otra manera, el único camino para ser es existir. El verbo engendra el sustantivo y no al revés. Los esencialistas dicen, el sustantivo engendra el verbo. No es verdad, es el verbo el que engendra el sustantivo. El tiempo engendra el ser. Esto por debajo, vamos a la palabra. Existir. Es curioso que la palabra es tan importante que Heidegger, bueno, como el nombre no me cuesta, por si alguno no conociera el nombre. Martín Heidegger hace cuatro años que murió. El sustantivo esencialista, sus discípulos viven todos por así. Existir, él lo usa en alemán y siempre dice existiren, es una palabra que no existe en alemán, la ha invitado él. No es el Dasein de que habla él también, el Sein, que muchas veces es existir, sino que coge la palabra del latín existiren, existire, existire. ¿Qué es? En primer lugar, como estamos en antropología y en fenómeno antropológico en manifestación, hay que hacer historia. Por tanto, el existir no se puede entender sino sobre una línea de historia, de la historia del fenómeno de la creación. La historia nos enseña que las cosas creadas están sobrepuestas de forma que se necesitan y se postulan una a la otra. Si ponemos en el daño más bajo como base de todo el mundo material, fíjense que bien nos viene lo que decíamos antes, nos encontraríamos con que la materia a nivel interior es piedra, por ejemplo, mineral. Este es un mundo que es la base de forma que de forma que sin este mundo el segundo peldaño que es el peldaño del vegetal no existiría. No puede haber vegetales sin materia. Los pinos no se siembran sobre pinos, se siembran sobre la tierra, sobre el mineral. Y el vegetal a su vez sostiene por encima el animal. Son los reinos de la naturaleza de que hemos hablado tantas veces y que hemos estudiado tantas veces. Lo importante es que en historia se engendra un peldaño que dura miles de millones de años. Este peldaño a su vez sostiene o engendra el vegetal que también dura, se perfecciona y adquiere infinidad de posibilidades a lo largo de millones de años hasta que al final emerge, aparece sobre él el animal que se apoya sobre él. Y lo importante es que cuando cada uno de estos peldaños ha engendrado al otro que se apoya sobre él y le necesita el peldaño queda aquí como un mojón, como historia de la historia, como diciéndonos el animal que tú admiras tanto ha pasado por aquí, sin esto no habría animal. El vegetal que tú admiras tanto se sostiene sobre el animal. Podríamos pensar, dice Heidegger, que en historia cada adquisición se come la anterior como pasa con el hombre muchas veces. Cuando has superado la infancia ya te la comes la infancia y no te llevas el niño contigo sino que ya eres el hombre maduro. Pues no, en la historia lo material engendra lo vegetal. Engendra lo vegetal lo material no se subsume en lo vegetal, no queda sumido, absorbido en lo vegetal de forma que ya queda como única realidad lo vegetal. No es así. Y lo vegetal es cuando engendra lo animal no queda absorbido en lo animal de forma que el animal tiene ya dentro de sí el mineral vegetal. Se lo tiene, el animal vive sobre ellos y está constituido por ellos. El animal es mineral y es vegetal. Pero además de que lo es lo sabemos por su anterioridad, por su prehistoria. es que antes no es que lo mineral nos da testimonio de sí a través del animal que es mineral sino que el animal que es mineral está diciéndonos que el mineral que todavía persiste a pesar de que ya hay animales y vegetales es la etapa anterior por la cual él pasó y hacia la cual digo, y desde la cual él llegó a su altura. Tenemos otra vez la dialéctica por tanto de una flecha que de una forma discontinua crece no sabemos hasta dónde. Bien. Estas etapas de la evolución general del mundo del cosmos se pueden poner filosóficamente en este sentido. Podríamos decir que la materia está aquí. Esto se llama Dasein. Está aquí. Este es el verbo que le pondríamos. Porque vamos a ver una cuestión es terminológica y verán ustedes qué bonito es. noten que aquí hay una cosa muy importante que también subraya mucho y es la sorpresa de la vida. Si ustedes intentan subir esta escalera que tiene un último peldaño que también lo he puesto aquí que es el hombre evidentemente que es más que el animal porque es pensante ya porque es noúmeno nos encontramos con una cosa muy curiosa. Esta flecha vertical nos indica el contenido o la calidad de las cosas. En este peldaño que es el más grande el más largo el más duro porque sostiene todos los demás sin el cual ninguno podría decir que el hombre es animal es vegetal es mineral y sin animal vegetal mineral el hombre no sería ni se mantendría. Por lo tanto cada uno es deudor al otro de lo que es y de lo que está haciendo. Podríamos decir que en realidad es una escala de parásitos. Cada uno vive sobre el otro y sin el anterior no es posible que el siguiente. Esta materia la primera escala o el primer escalón es muy denso muy sólido sostiene la gran escalera pero no tiene vida no es vivo o si es una vida muy elemental la vida de los cristales por ejemplo. El vegetal es menos duro claro ya necesita menos fuerza porque tiene menos presión desde arriba es menos duro pero ya tiene un mínimo de vida el vegetal vive. Un paso más el animal menos duro que el vegetal un pino es más duro que un perro por ejemplo más duro quiere decir más consistente aguanta más pero tiene más vida o sea tanto el animal es más débil que el vegetal pero tiene más vida que el vegetal y el hombre a su vez es más débil que el animal pero tiene más vida. Entonces aquí hay una cosa muy curiosa y se vencida la intención de Heidegger contra lo que ha escrito al principio de la clase el materialismo. Fíjense esta escalera la flecha vertical nos dice que cuanta más materia hay menos vida hay y cuanto más vida hay menos materia hay. La vida está en proporción inversa con la materia. Con lugar al materialismo visto por el existencialismo. Cuidado. Para los existencialistas el materialismo es una aberración filosófica. Repito que aquí no lo diremos así porque intentamos ver al hombre desde diferentes filosofías y aceptar de cada filosofía lo positivo que tiene mucho pero sabiendo que ninguna lo tiene todo. En el fondo somos dialécticos también nosotros. El existencialismo los entusiasma muy bien pero cuando hayamos viajado por el 20 años diremos hemos tocado techo ya no pasa y volveremos abajo la dialéctica. Bueno, esto es importante. Así pues lo más visible lo más duro las montañas por ejemplo a pesar de su erosión duran millones de años lo más visible lo más duro que es lo material es lo que menos vida tiene. Ya menos duro y menos fuerte es lo vegetal que ya tiene vida. menos fuerte todavía y menos duro y menos perdurable el animal que tiene más vida menos duro todavía menos material más desmaterializado el hombre que ya es prácticamente todo vida. Luego la fórmula es esta la vida está en proporción inversa con la materia lo cual quiere decir cuanta más materia menos vida aquí por ejemplo cuanta más vida menos materia este por ejemplo que tiene muchas cosas que ya no son materiales según el existencialismo. vayamos al término lo cual quiere decir que a cero vida todo materia y a todo materia cero vida ¿no? y que por tanto a toda vida cero materia luego hay un punto Einstein sacó la última consecuencia de esto Einstein la materia es una forma de la realidad un estado transitorio de la realidad cuando la materia se logra de verdad se desmaterializa y se hace vida esto tiene unas perspectivas impresionantes como ustedes sigan la escalera ya más allá ahora veremos con Heidegger ¿qué hay más allá? no lo sabemos pero si la flecha sigue subiendo sabemos que cada vez habrá menos materia y cada vez más vida y que cuando la materia sea cero la vida será toda esto no es ninguna filosofía repito teológica más bien no es teológica ahora vamos a verlo bien dicho esto nos encontramos con que lo material está aquí apenas tiene palabra en alemán si hay una palabra compuesta da el vegetal y el animal los junta ellos el lo ponemos ser para la instrucción estas cosas están equipadas por tanto todo este mundo uno, dos y tres que se enumeran el peldaño uno el peldaño dos y el peldaño tres no existen existir no es esto y hay que entenderlo bien no existen no significa que no son nada hay que entender las cosas si no el animal no existe el perro no existe que te suelten un perro a ver si te muerde no vale claro que muerde el perro pero no existe que significa que no existe la verdad es que existir es una cosa muy seria existir el perro está aquí y muerde ya lo creo y sirve para muchas cosas y quiere mucho sí señor está aquí y es para algo la gallina es para poner huevos cuando ya no pone pues para comérmela el caballo es para que lo monte yo para que lo vaya corriendo igual ya no sirve lo mato si es niño claro lo mato y sucesivamente o sea las cosas que están aquí la materia por ejemplo tiene un poco más de categoría son para tienen una meta determinada pero ser para fíjense las sujeta inmediatamente si son para son para quiere decir que están disponibles cuando hay un para su ser es para aquello yo tengo un hacha el hacha es para cortar árboles bueno pues si hay un árbol que cortar el hacha está disponible lógicamente el hacha es para es para cortar árboles la gallina la gallina es para poner huevos pues cuando hay un huevo que poner debe haber una gallina disponible tan fácil bueno con lo cual tenemos el mundo por debajo de nosotros para decirlo así que está aquí disponible ser para en cambio cuando superamos esta línea en la evolución y esto hace dos millones de años que se superó tirando largo esta línea horizontal aparece el ser que condensa y resume estos tres que se llama hombre que vamos a decir del hombre que está aquí está negro claro es mineral que es para en cierta forma sí en ciertas etapas y en ciertos momentos pero en sí el hombre tiene un verbo propio existir el hombre es el primer ser de la creación en la escala que existe estos no existen estos tampoco estos tampoco el hombre existe ¿qué significa existir? hay que definir la palabra si yo pongo aquí un perro y un hombre pues los veo igual claro los ves igual pero no son iguales no son iguales no en su ser no interesa el ser en su fenómeno no se presentan iguales siquiera ¿por qué? porque basta observar de cerca al hombre y al perro para darse cuenta de que el mineral es mineral sin que lo haya decidido lo quiera o no el mineral es mineral el pino lo quiera o no es pino y crece aunque no quiera y se muere aunque no quiera el animal es animal siente tiene algunos reflejos quizá un atisbo de inteligencia lineal también incluso como los los primates por ejemplo pero no decide su crecimiento el mono crece aunque no quiera por tanto nos encontramos con que estas primeras etapas 1, 2 y 3 están aquí incluso si tienen una cierta vida ya por encima de la materia se desarrollan pero su desarrollo no es hijo de una decisión suya esto se da por primera vez a la altura del cuadro del hombre este si se desarrolla es por decisión suya claro el animal que es el hombre puede desarrollarse sin decisión lo cual es muy posible y se ha dado en la historia eso es triste claro un hombre que lo pongas en una selva crecerá como un animal viento alto sin decidirlo pero esto no hace más que decir lo que es el hombre cuando no es hombre cuando es animal existir ahora vamos a la palabra la definimos y nos da la vez existir significa estar en el tiempo para ser es una decisión muy larga ¿verdad? existir existir significa estar en el tiempo para ser el mineral el vegetal y el animal están en el tiempo pero si hay algo que ser ya lo son y si algo son no es hijo suyo el ser que son entonces darle vueltas a las cosas pero es verdad ¿eh? estos tres pedraños uno, dos y tres no son y si son algo lo que son no es hijo de su ser no lo son porque lo hayan decidido el perro que tienes que quieres tanto no es perro porque lo decidió él no los genes lo hicieron ser así y un poco la educación que ha recibido el hombre en cambio es el existente está en el tiempo para ser dos cosas ser y tiempo es el gran libro de Heidegger que hay que recordar Sein und Zeit ser y tiempo el tiempo para la existencia estamos en el existencialismo para el hombre no te sé han visto ustedes en el esquema de hoy que es el gran compromiso del existencialismo el tiempo es la dimensión del hombre el tiempo no existe el tiempo no es una realidad es una medida artificial yo te expliqué el otro día que si estamos sentados aquí con gusto una hora de clase se pasa en dos minutos y si estamos a disgusto por ejemplo secuestrados una hora de clase serían dos siglos es el mismo tiempo no, no es el mismo tiempo es que el tiempo no existe si yo estoy de buen humor el tiempo me pasa volando y si estoy triste el tiempo me pasa que son siglos y fuera de mí no hay tiempo al lado mío fíjate si el tiempo es diferente si aquí hay un hombre que es feliz y aquí estoy yo infeliz estamos a un centímetro de distancia el tiempo no es el mismo el feliz ve correr las horas no se entera yo que soy infeliz me duelen las horas como montaña estamos hablando entonces el tiempo el tiempo no es nada lo hacemos nosotros bueno pues el tiempo es tan delicado que es la dimensión del hombre no te sé que el hombre no es para hay cierta dimensión superada el hombre existe digo que la palabra existir debe aplicarse al hombre solo al hombre el único ser de la creación que existe es el hombre ¿por qué? porque existir es estar en el tiempo con la tarea de lograrse o sea estar en el tiempo para hacerse primero el tiempo ¿qué es el tiempo? es la dimensión del ser que se hace por ejemplo supongamos que se nos dice tú has de ser arquitecto y te damos para hacerlo cinco minutos tienes aquí todos los libros los profesores que quieras los cassettes que quieras cinco minutos y has de ser arquitecto nos han matado lo tenemos todo menos el tiempo no seremos arquitectos en cinco minutos no se puede ser arquitecto te pueden dar el título y regalártelo pero ser arquitecto no es coges un niño y dices te damos tres días para que te hagas hombre lo has matado no será nunca hombre si al cabo de tres días lo matas el tiempo el tiempo es la dimensión indispensable todas las cosas pero sobre todo el hombre en su decisión como veremos necesita tiempo lo puede tener todo si no tiene tiempo no puede lograr luego el hombre es un verbo es una evolución se necesita tiempo está encarnado en el tiempo el tiempo es su medida el hombre no es nada el hombre no es hombre recordemos que estamos en el existencialismo sino que es un proyecto que se realiza en el tiempo la única posibilidad que tiene para lograr lo que no es lo vamos a ver enseguida es el tiempo además de otras posibilidades la indispensable es el tiempo luego podemos decir que el hombre ya tiene ya una definición si es estar en el existir el hombre es el existente estar en el tiempo para lograrse primero si está en el tiempo para lograrse es que no está logrado y ya viene una afirmación típica de Heidegger que la copió de Fichte pero él la desarrolla más que es la siguiente y esa es fundamental fundamental y muy profunda esta habremos de aceptarla hasta que venga el no que no lo veremos nosotros ¿no? digo que la dialéctica contra lo que estoy diciendo faltan 20 o 30 años para que venga hay mucho camino para recorrer por ejemplo la primera afirmación de todo existente no sé esto no ves el mineral si pensara diría pues yo soy piedra y se terminó el vegetal pues yo soy pino y se terminó el hombre el primer punto de partida de todo hombre que ejerce es que dice yo no soy yo es la negación de ese mismo esto es muy alemán si muy alemán pero pero espérense yo no soy yo es la primera constatación que el existente el que no existe no puede constatar esto jamás un perro podrá pensar siquiera yo no soy yo el único que lo puede pensar es el hombre porque existe ¿y qué significa yo no soy yo? pues que estoy en el tiempo para lograrme la tarea de hacerme si yo digo yo yo soy yo me he destruido esto quiere decir que lo que soy me basta y como resulta que yo debo ser mucho más de lo que soy no puedo contentarme con eso pongamos un ejemplo tú hoy tienes 30, 40 años intenta recordar cuando tenías 15 años hoy intenta situarte en tus 60 años y desde aquella altura mira los 30 que ahora tienes que ¿qué ha pasado? ¿eres tú el mismo de hace 15 años? dentro de 30 serás el mismo que hoy hoy mismo eres el de ayer no estás ahora mismo intentar poner un ladrillo más en tu edificio entonces ¿qué es que está pasando? que tú te das cuenta de que no estás terminado si estuvieras terminado ¿por qué estabas aquí? ¿qué estás haciendo? ¿ya está hecho? no estás terminado esto quiere decir ¿qué? y crees que si tú trabajas como estás trabajando ahora mañana serás un poco más que hoy y además tienes la ilusión que dentro de un año serás más que mañana y dentro de 15 años serás más que hoy y que mañana entonces tú estás viendo y deseando que el tiempo que pasa te lleve a ser cada vez más ¿cada vez más qué? y la respuesta será otra vez descriptiva pues cada vez más yo ah el tiempo que pasa te empuja a ser cada vez más tú entonces que hoy eres menos tú ¿no? esto quiere decir que hoy no eres el que vas a ser mañana y como tú dices que mañana vas a ser más lo que tú eres que no lo que tú eres hoy esto quiere decir que estás caminando a ser por tanto sabes en el fondo que no eres dicho de otra manera esta gran evolución esta flecha disparada hacia arriba cuando salió de cero supongamos o cuando me cogió a mí a esta altura esta flecha es una flecha teleológica toda la creación es una evolución que empuja hacia adelante y sabe sabe dónde va de alguna forma sabe dónde va por tanto esta flecha cuando me lanzó a mí a la vida me lanzó a mí con un proyecto como un proyecto auftrat se dice Heidegger el proyecto de mí el proyecto que soy yo se realizará a través del tiempo ya lo hemos dicho indispensablemente a través del tiempo y con el tiempo esto quiere decir que cuando esta flecha me lanzó a mí a la vida tenía un proyecto de vida y pensó esta flecha este sale hoy y dentro de 80 años en las circunstancias que le tocará vivir que la flecha no sabe evidentemente la educación que tendrá los padres que tendrá los amigos las lecturas la televisión el fenómeno político que estará viviendo las amistades que le harán la zancadilla y los que la apoyarán el sí y el no de la vida dando bandazos por la vida después de 80 años esta persona que hoy nace dará una altura de mil kilos de hombre de persona fíjate entonces la fuerza que te lanzó a la existencia que proyectó para la existencia para 80 años en unas circunstancias muy determinadas para que cuando tengas 80 años tú seas 80 kilos en realidad por tanto cuando te lanzaron a la vida el que te lanzó te lanzó para que en un tiempo determinado dieras de ti 80 kilos ¿quién eres tú? el que eres hoy que son 200 kilos o los mil que pesarás cuando te mueras evidentemente mi verdadero ser es la fotografía de mí que me espera al final de mi carrera lógicamente luego yo soy el que seré cuando me muera si cuando me muero soy el que debo ser naturalmente esto vendrá después yo soy mi verdadera fotografía mi descripción verdadera estamos en el fenómeno mi descripción verdadera es el yo que habré almacenado durante 80 años para ti una cosa que no es 80 años este soy yo mientras tengo 40 yo no soy el de 80 años yo no soy yo la primera afirmación ¿verdad? yo soy aquel hombrón que veo allí lejos a 80 años de distancia yo no soy aquel exactamente y como tú eres aquel o sea tu verdadero tú es aquel el tú de hoy no es el tuyo luego yo no soy yo a partir de esta afirmación el hombre que sabe que no es él sabe inmediatamente que yo que no soy yo puedo ser yo caminando por el tiempo ves otra vez el tiempo el tiempo es la dimensión en que yo me puedo lograr luego existir significa estar en el tiempo para lograrse aquello que yo no soy pero que intuyo que puedo llegar a ser o de otra manera aquello que yo soy hoy y que hace 20 años no pude de ninguna forma intuir que llegaría a ser que es lo que ya soy hoy esto es un proyecto de mí todavía pero yo no soy yo pero estoy en el tiempo para lograr ser yo para llegar a ser vean que es una dimensión única para el hombre tan única que el hombre puede cometer una serie de errores Heidegger explicaba en tiempo de Hitler recordémoslo una serie de errores que es reducir a sus semejantes a las etapas interiores se llaman tentaciones pero sufren este hombre puede intentar pensar por ejemplo en un padre de familia espótico en un gobernante espótico en un clérigo espótico lo que queráis el hombre puede en un momento dado pensar que sus semejantes que están en esta dimensión como él o sea que existen en realidad no existen sino que son para y este hombre dirá estos negros para sembrar campos y habrá trata de negros ha reducido el pobre de él a sus semejantes a ser para como los animan un político dirá estos a la guerra y lanza 40 millones de beligerantes a la guerra y lo sacrifica en la guerra quizá por un capricho personal ha hecho del hombre animal pero es lo curioso cuidado cuidado Heidegger es muy maestro en esto dice ¿no ves? a que puede sucumbir el hombre el ser y tiempo es magnífico en esto el hombre puede sucumbir a inmensas tentaciones que es que es someter a los demás a una escala inferior y hacer esclavitud de los hombres pero ahora se pregunta y eso gracias a que es posible pues gracias al no ser del hombre que existe en otras palabras se necesita existir muy poco para entender que uno al existir puede reducir los demás a no existentes en otras palabras que los constructores de esclavos no construyen esclavos dicen que lo son que ellos lo son el que esclaviza a los demás no está aunque sean veinte millones de esclavos no está haciendo mal sin más a veinte millones de esclavos está diciendo la poca dimensión existencial que él tiene todavía más hay menos desastre esto iba para ciertos campos de concentración hay menos desastre en millones de humanos aplastados que en el solo ser del humano que aplasta vean si es existencial la filosofía si yo me dedico a aplastar a dos millones de hombres el aplastamiento grande no está en los dos millones está ahí porque estoy interrumpiéndome el camino no está